Hasta tu hija que viene acá a bancarte, muy bien. Estoy contento porque estoy en el grupo de WhatsApp ahora. Ah, te has sumado. Me sumaron al grupo de WhatsApp, estoy contento, así que creo que ya me aceptó el elenco. Porque no todos... Es raro, por ahí te meten, pero es una triquiñuela para un día... Guarda, guarda con esas cosas, te hacen entrar por un lado y te destruyen por el otro. No, pregunto, no sé si están todos, ¿están todos? No, 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 no sé, no sé, no tengo ni idea del grupo de WhatsApp en qué quedó todo eso. Pensé que no estaba más en el grupo de WhatsApp. ¿Sigue estando el grupo de WhatsApp, Rocío? ¿Cómo? Sí, estamos todos. Menos Noe que por su bebé no quiere participar, pero bueno, la entendemos. Noelia Marzol. Sí. Ah, por el bebé que el bebé se mete en el chat, por eso no quiere participar. Porque puede haber cosas que lee el bebé que no es tan buenas, ¿por qué? Yo le dije que se pierde una gran oportunidad de estar en un paraíso. ¿Qué tiene que ver el bebé para no entrar en un chat? No tiene nada que ver mi bebé, no quiero estar porque son unos densos, 20.000 mensajes por día. Ah, ok, perfecto. No, el bebé, pobre, lo metamos al bebé. Como que yo diga, no, por Lolo no entro el grupo de WhatsApp de padre del colegio. Marismo, no metas al bebé en esto, ¿eh? Ah, perfecto. Mirá, me dijiste que era para tu bebé, pero Celeste quiere agregar igual aunque no quieras. Yo no me quiero meter. No, yo no quiero ser parte porque después voy a ser muy mala onda, me voy a ir a ir al instante. Para eso no participaron. Perfecto. Muy bien, señores. Bueno. Igual, tranqui, yo lo que digo es que tiran beef y mandan fotos con la calaverita y más o menos calculando quién se va, quién se queda. Así que está bueno para tener un cálculo. ¿Van a tener ese emoticón? Ese emoticón en el que se va. Pero yo no me fui y me pusiste emoticón. Eso fue un error, una confusión. No soy de señora gráfica. Lo das como por ido vos, tremendo vos. Bueno, señores, hoy Lío Ferro y Camilo Negro.